Buenos días familia, bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Espero que tengan un maravilloso día. Muchas personas se quedaron muy sorprendidas en el vídeo anterior por lo que estuve explicando de la leche. Imagínense cómo nos quedamos nosotras las madres. ¿Qué les puedo decir? Valeria no se la quiere tomar porque está súper salada la leche. Así que vamos a ver qué va sucediendo en los próximos días. Voy a consultar con el médico y los voy a dejar con un vídeo que hicimos de la fiesta de los niños que hubo aquí en Cienfuegos para que vean a Valeria lo que disfrutó. Nosotros también disfrutamos muchísimo al verla. También les voy a estar mostrando unas cositas que nos llegaron. Saben que siempre llueven las bendiciones por acá por este canal. Y también llueven las bendiciones para las personas necesitadas porque vamos a seguir haciendo esto en el canal. Hay muchos proyectos así que no les voy a adelantar nada. Y al final del vídeo pues entonces les digo qué tal me fui aquí en el consultorio. Madre mía, vamos a ver. Nos vamos con la intro. Adiós. 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 Gracias por ver el video. Que ningún embarazo se parece a otro. Todo bien, gracias a Dios. Todo está perfecto. El peso ahora también lo tengo bien. Es que esa pesa está un poco loca. Y tenía un kilo y medio de más. Figúrense ustedes. Nos estaban embarcando a las embarazadas. Pero no, todo está bien, gracias a Dios. El peso, la presión, todo bien. Y como les anuncié al principio del video, voy a estar mostrando todo lo que llegó aquí en estos paquetes. Gracias por supuesto a una de las tías abuelas de Valeria. Que no solo envían cosas para Valeria y para Lucas, sino también para ayudar. Este peluche gris es para el pequeño Lucas. Y lo voy a estar colgando en la cuna. Esto que voy a mostrarles es súper importante. Más en este tiempo que aquí en Cuba hay bastantes mosquitos. Repelente contra los mosquitos. Wow. Muchísimas gracias por pensar en estas cositas, principalmente para Valeria. Y gracias por estas teteras que lo comenté en un video que ya no tenía para Valeria. Y a ella le gustan específicamente estas. Así que ella tiene dos para seguir tomando leche. Porque sí, Valeria es una ternerita. Le gusta mucho, pero que mucho la leche. Y para acompañar la leche, nada mejor que el atol. Estos paqueticos con sabor a chocolate. Que vienen muy bien para preparar la leche y cambiarle un poquito el sabor. Así Valeria ya va experimentando nuevos sabores. Y seguimos con las cositas que le gustan a Valeria. No te vayas, sigue aquí en este video. Y no te olvides de dejarnos un like. Y para mi querido Ogdiel Omeprazol. Algo que le hace muchísima falta cuando está con las crisis de la gastritis. Así que gracias. Y esto que le encanta también. El dulce de leche. Ya lo vamos a ver en otro video. Y llegaron los yogures y los purecitos para Valeria. Muchísimas gracias. Esta es una ayuda inmensa. Porque a Valeria le gusta muchísimo. Y ustedes saben que por acá, por Cuba, no hay. Aquí la tenemos de fondo. Y hay un poquito de ruido, pero es por el ventilador que se lo tengo puesto en el corral. Y por supuesto no se lo puedo quitar. Porque mi gente, en este tiempo de verano hay mucha, pero mucha calor aquí en Cuba. Esto que están viendo fueron unos papelitos. Son algo así como jabón. Y lo que estoy abriendo a continuación son unos lazos. Digo son porque son dos. Uno de color azul. Y otro que van a ver prontito, prontito de color negro. A mí me gusta muchísimo el negro. Pero la verdad es que en este verano es mucho, mucho, mucho el vapor y el calor que hay. Pero en cintillitos no hay ningún tipo de problema. En ropas sí es más complicado. Así que lo voy a usar pronto, pero prontito. Porque me encantan. Por acá una manillita. Muchísimas gracias. También de color negro. Así que me va a venir muy bien con toda esa ropa negra que tengo. Esto es hielo sintético. Que como bien dice, el papelito hay que mantener congelado. Ya les hablaré de ellos en un próximo video porque vamos a probarlo. A ver qué tal. Y esto que están viendo es una pegatina para Valeria. Y una foto para cuando adornemos y decoremos el cuarto de Lucas. Así que lo dejo para ese momento. No lo voy a sacar por ahora. Sorpresa en próximos videos. Y para el cabello de Valeria. Miren cuántas felpitas tenemos aquí. Además hay hebillitas. Hay estos pellizquitos pequeñitos. Miren qué bonito. Le vamos a hacer muchos peinados a Valeria. Esperemos que se dejen. Porque la verdad que se ven muy, pero que muy preciosas las niñas. Con todos estos peinados. Y con estos accesorios va a quedar divina. Muchos colores como pueden ver. Estas liguitas están preciosas. Gracias cariño. Por este regalo tan bonito para Valeria. Más ahora que cumple pronto, pronto, pronto su primer añito. Así que la vamos a combinar con todos estos colorcitos y la ropita preciosa. Un abecedario tenemos por aquí. A Valeria le encanta muchísimo jugar. Así que todo lo que sea juguete le va a encantar. Y estos juguetes por supuesto que traen la parte de la enseñanza. Esto es un abecedario donde los niños más que nada desarrollan las habilidades para ir armando. Y por acá tenemos arroz. Arroz que aquí está bastante caro mi gente. Está a 200 pesos la libra. Así que imagínense. Todo lo que tiene que pasar una familia para obtener una libra de arroz. Y los llamados zapatos. Un zapato de colores. Con estrellitas muy bonitos. Que también estaremos viendo a Valeria en próximos videos. Escúchenla. Usar estos zapatos tan bonitos. Muchísimas gracias nuevamente de su parte también. Y les voy a mostrar para su cumpleaños. Estas sandalitas tan preciosas. Con florecitas. Muy delicadas. Sí mami. Muy delicadas para las vaticas. Todo esto te lo vamos a estar poniendo. Está tirándole besos a su tía abuela. Y a todas las tía abuelas preciosas. Que le mandan estas cositas tan lindas. A ti que si no te has suscrito al canal. Te invito desde ahora. Desde ya a que te suscribas. Para que compartas con nosotros estos videos en familia. Una gorra para papá. Una gorra negra. El colorcito de mamá. A Valeria también le atrae muchísimo. Escuchen. A ver. ¿Cómo te estás haciendo para suscriptores? Y el rico café. Que no puede faltar. Ahora que están dando leche por embarazada. Hay que aprovechar. Y esta mantequilla. Escuchen a Valeria. ¿Cómo haces un? Mantequilla de maní. Buenísima. Y que la voy a estar dejando para después del parto. Porque el maní es buenísimo. Según tengo entendido. Y ya lo he experimentado para bajar la leche. Y esto es algo muy especial. Que llegó. Gracias mil. Para el ordenador de OCDL. Que nos hace falta. Ustedes saben. Para trabajar. Sobre todo. Y el disco de su ordenador estaba roto. Y esta maravillosa persona. Pues nos ayudó con esto. Y ya lo tenemos en nuestras manos. Así que ya pronto voy a estar reentalando la máquina. Dejándosela como se dice. Al kilo. Para comenzar a trabajar con muchos videos. Y por acá esta java. Que tendrá, que tendrá, que tendrá. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues miren. Qué color más lindo. Color gris. Esta bolsa para todas las cositas de Lucas. ¡Chupi! Y hasta aquí todo lo que llego. Falta una cosita. Pero será revelado en el cumpleaños de Valeria. Y así me despido con estas imágenes. Porque al fin. Quitaron toda la hierba que había. Y mejoraron los mosquitos. Así que nos vemos muy pronto. ¡Gracias! 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 Gracias.